Ahora Listo, hola, muy buenos días a todos los argentinos, principalmente argentinos y chilenos Quiero agradecer realmente a todos aquellos chilenos que han estado conectando conmigo el fin de semana que han visto mi video Y a los argentinos que les ha gustado el video donde yo fui a comprar la Playstation a Chile Ahora les voy a explicar más datos Estuve hablando el fin de semana con mi amigo Héctor De la comuna alemana, cerca de la ciudad de Viña del Mar, allá en Chile Me pasó todos estos datos Espero que realmente a ustedes los argentinos que estamos por ir Yo creo que voy a volver ahora en febrero, dentro de unos meses Y a todos aquellos que quieren ir a comprar juegos ¿No es cierto? Ahora les digo los lugares Acuérdense, siempre estén Triple W El nombre de los lugares que les voy a dar Punto CL ¿Ok? A esos lugares entren No se olviden Uno de los lugares se llama Micro Play El otro comienza con W We Play Otro lugar Todos Juegos Otro con la letra Z Adelante La letra Z Mart Z M A R T Otro lugar Sniper Con la letra S S N I P E R Otro Otro 8 bits No la palabra 8 Sino el número 8 Punto bits O si no pongo en 8 bits Punto CL Otro Más juegos Más juegos La palabra más juegos Katana En estos lugares En estos lugares A donde yo fui Se puede comprar por ejemplo Figuras De anime De manga Figuras de películas Por ejemplo De alien De star wars De adventure De depredador Etcétera Etcétera Hay dos lugares Lo que me dijo Héctor Hoy Y ayer En Z Mart Y en todos juegos Ustedes pueden agarrar Y llevar la consola De la Playstation 3 Y los juegos De la Playstation 3 No los vendan Acá en Argentina Antes que nada Acuérdense Entren a estos lugares Chateen con ellos O hablen por teléfono Con ellos ¿No es cierto? Porque siempre sale O a través de Facebook Acuérdense Díganle Mira yo me llamo tanto Quiero ir a comprar Tal producto Lo he visto En un video De Juan Vardo ¿Puedo intercambiar juegos? ¿Puedo llevar la Playstation 3? ¿Ustedes me la reciben En forma de pago? ¿Cómo hago? ¿Qué forma de pago? Si en dinero Si con tarjeta de crédito Si con tarjeta de débito En pesos En dólares En pesos argentinos Sáquense las dudas Hablen Hablen Como siempre Hago hecho yo Yo les voy a dar Ahora la información Donde ir a comprar Donde yo compré Este producto Acuérdense Este producto Me salió 5.700 pesos Argentinos 330 dólares Dejá 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 No toquen nada Acá les voy a mostrar Este lugar Y ustedes Hablen por teléfono ¿Se ve Agustín? Más Más Ahí se ve Bueno Aguantaré 5 segundos Y ahí están ¿Listo Agu? Sí Bueno Listo Espero Hablen A este lugar Donde yo hablé Másjuegos08 Arroba Gmail.com Acá está el teléfono No cuesta nada El teléfono Peguen un tubazo Tan solo 30 segundos O un minuto Este es el segundo video Después A lo mejor Firmo un tercer video Depende en los comentarios Que a ustedes Los argentinos Les haya ido bien O les haya ido mal Pero realmente A mí Me va Muy Muy bien Chau Saludos a todos Los veo Para